Universos DC, las aventuras más épicas y revolucionarias del multiverso DC. Doctor Manhattan, Batman, Harley Quinn, Superman, con toda la saga de Watchmen y mucho más material inédito. Bienvenidos al multiverso DC, tierras e imaginación sin límites. Suscríbete ahora y recibe estos regalos exclusivos. El llavero de Rorschach, la taza de Batman, la lámina de metal y los dos sujetalibros. Ya disponible en salvat.com